Y ya se va él, les cuento que fue tajante al pedir respeto por el luto que guarda por la muerte de Juan Gabriel y aseguró que algunos medios lo quieren destruir al especular sobre una supuesta infidelidad y una demanda en su contra. En Ciudad de México, Karina Monroy nos tiene estas declaraciones. El periodista mexicano Armando Gallegos publicó en el periódico Basta una entrevista realizada a Yolanda de la Garza, ex manager de Juan Gabriel, quien le contó que en el 2009 el divo de Juárez supuestamente sostenía un romance con el cantante español Juan Antonio Santaella, mejor conocido como Jazz de Bael, y que este le fue infiel en su propia cama, con un hombre que hoy es su esposo. Desde Tijuana, Jazz se defendió de tales señalamientos. Los trabajadores de Juan Gabriel le hablan por teléfono al divo de Juárez y le dicen que Jazz de Bael está acompañado de un joven. Juan Gabriel les pide que no digan absolutamente nada y viaja a Acapulco. Llega a Acapulco y él siempre viajaba con un fotógrafo. Le pide al fotógrafo que lo acompañe adentro de la casa, sube a la habitación, caminan hacia allá, abren las puertas y resulta que Jazz de Bael estaba en la cama teniendo intimidad con Alejandro, el que ahora sabemos y tenemos el documento que lo sustenta, que está casado. La misma fuente le dijo a Gallegos que el empresario Alfonso Toén inició una demanda por fraude pues le pagó a Jazz más de un millón de pesos por un disco supuestamente producido por Juan Gabriel. Después descubrió que era mentira. Juan Gabriel le dijo ese tema no es inédito, yo no soy su padrino, yo no lo estoy apoyando en este proyecto y mis hijos están hartos y es por eso que actualmente lo están demandando pues para que naturalmente regrese el dinero que se le invirtió al producto. Él me dijo un día que sigan hablando y tú sigues cantando. El diario mexicano también aseguró que al morir Juan Gabriel estaba acompañado de un supuesto último amor, un joven de Sonora que hoy se sabe lo acompañó los últimos dos años personal y profesionalmente, así lo narra el director de la publicación Jesús Gallegos. Sabíamos en el medio artístico de que había un personaje muy cercano a él que tenía una relación de amor con él. Esta relación ya estaba entendida por ambas familias, que convivían ambas familias, porque desde luego el artículo se ve, revela que por meses o quizá ya por años el chico formaba parte del equipo de trabajo. Gracias a Karina por ese informe. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.